El PSOE ganaría las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre en Andalucía con el 36,7% de los votos y entre 44 y 46 escaños, más que la suma de Partido Popular y Ciudadanos, con Adelante Andalucía en tercer lugar con el 19,3% de los votos y entre 22 y 23 escaños, datos recogidos, en una encuesta de Celeste TEL que publica este lunes, eldiario.es. El PSOE andaluz ganaría las elecciones del 2 de diciembre con el 36,7% de los votos y más escaños que la suma de Partido Popular andaluz, que obtendría el 23,8% de los sufragios y entre 28 y 30 diputados, y Ciudadanos con un 13,6% de los apoyos y entre 12 y 13 parlamentarios. De acuerdo con este sondeo, el PSOE andaluz repetiría como fuerza más votada en las elecciones autonómicas, subiendo un 1,3% el apoyo obtenido en los comicios de marzo de 2015, aunque esa subida en votos se traduce en la pérdida de entre 2 y 3 escaños. Por su parte, el Partido Popular se mantiene en segundo lugar perdiendo un 3% de apoyo y entre 3 y 5 de sus 33 parlamentarios actuales, mientras que la coalición Adelanta Andalucía se deja un 2,4% de los votos obtenidos por Podemos e Izquierda Unida por separado en marzo de 2015, pero gana entre 2 y 3 escaños. Por último, Ciudadanos repiten el cuarto lugar pese a experimentar el mayor avance en apoyo electoral, con 4,3 puntos más que en marzo de 2015 y entre 3 y 4 escaños más de los que obtuvo en los comicios de hace tres años y medio.